Hola que tal en este nuevo video de comandos en unix o linux estaremos hablando de nuestro directorio de inicio en los sistemas unix y linux cada usuario tiene un directorio home o en mi caso que es mac es en el directorio user este directorio es tuyo y solo tuyo la ubicación de este directorio como te mencioné hace un momento varía dependiendo si es mac o es ubuntu pero todos o estos dos sistemas operativos cuentan con este directorio personal para encontrar el directorio personal es muy fácil una vez que inicia sesión y abres la terminal por primera vez en tu sistema operativo te coloca la terminal automáticamente en este directorio personal cual lo encontraras pues muy fácilmente y esta predefinido con la tecla tilde media o algo así no si le damos enter a ese comando nos direcciona hacia mi carpeta personal y por hoy aprendimos esto del directorio de inicio